Yo ingresé a Amor, que fue en el 2010, yo le pregunté a Milagros, Milagros, ¿cómo es el programa de Club de Presidenta? Porque ya había escuchado de eso, pero nunca lo había hecho. Y entonces Milagros me explicó lo que era, y yo empecé en la campaña 4, y cuando tomé la decisión estaba en la campaña 5. Y Milagros me recomendó que yo lo podía hacer vendiendo una nueva crema que estaba saliendo, que es la Reversales, la roja, por eso me dicen la roja. Y Milagros me incentivó para que lo pudiera lograr. Al principio ella no creía en mí, ella está loca, ¿cómo lo va a poder lograr? Eso puede borrar. No, no, eso no, eso también. Y después ella lo pensó mejor y decidió ayudarme. Y me explicó cómo, me dijo que tenía que vender dos números, tres, del incentivo que tenía Bon, que eran aproximadamente 90 paquetes de seis cremas. De seis cremas, porque eran las dos, era la de ojos y la de día. Y vendí 90 paquetes en menos de dos meses, los vendí todos, y pude llegar a Club de Presidente, porque no tenía nada de venta. Era mi primera campaña. Y pude venderlo, este, que fueron 10,100 dólares. Lo pude vender. Así es que si ustedes lo quieren lograr ahora, lo pueden hacer porque tenemos el producto aquí y es mucho más fácil para que ustedes lo puedan vender y pagarlo cuando ya les vaya a billar, ustedes ya tengan el dinero listo para poderlo pagar. Y así pueden ganarse los incentivos. Esta es la de crema reparadora profunda y esta es la de día. O sea que es un dúo bien bueno porque cuando trae la crema de día es mucho más fácil y ustedes la puedan vender porque todos usamos protección solar. El precio, el precio es increíble. No me lo sabía. 36 dólares, 2 por 59. 36 dólares por cada uno o 2 por 59. 59. Pero ustedes lo pueden vender más barato para que puedan lograr su meta. De como quiera que sea, con las cosas que les van a dar, ustedes tienen la ganancia ahí también y van a llegar al Club de Presidencia que van a poder ganar el viaje a Orlando y van a tener todo el año completo ya. Tú continúas. Del 40% del beneficio lo que es el Club de Presidencia y a lo mejor hasta pueden llegar a Sociedad de Honor que es mucho más beneficio. Así es que a vender. ¡Cuidado! ¡Que van a matar! Se las van a llevar, ¿verdad? Porque Lily las tiene ahora. ¡Yay! Y podemos tomar la ventaja de podernos las llevar ahora, venderlas y después pagarlas. Es lo mejor de tener el producto en mano. Cuando ellas nos lo pueden dar porque lo podemos aprovechar de esta forma que esperar a que a vos le lo mande y después de ahí venderlo y tener dinero todo así, tenemos casi dos meses para poder registrar todo ese dinero que tenemos que pagar. Ahorita le voy a darse todos los detalles. Así es que el 50% o hasta el 55% de descuento, ¿verdad? Sí. Pero yo le echo el 5%. Después se lo cargan a miles. Gracias, Isabel.